El dolor de su picadura es similar a recibir un disparo, y así es el veneno de la hormiga bala. Esta es la hormiga bala, su nombre científico para poner aclavata, es una especie de insecto y menoptero perteneciente a la familia Formicidae, y la hormiga bala tiene una picadura que es extremadamente dolorosa, por lo que según los expertos el dolor de su picadura es 30 veces más intenso que el de una abeja o una avispa, y quienes han sufrido su dolorosa picadura aseguran que su potente dolor es similar a sentir el dolor causado por el disparo de una bala, de ahí su nombre popular hormiga bala, y según los expertos su potente dolor generado después de la picadura puede durar hasta 24 horas, provocando olas de intenso dolor ardiente y punzante en su víctima, y según el índice de Smith del dolor por picadura creado por el entomólogo estadounidense Justin Smith para clasificar las picaduras más dolorosas de los insectos en una escala de dolor que va de 0 a 4, donde 0 es el nivel mínimo de dolor y 4 es el nivel máximo de dolor, la hormiga bala se encuentra en el nivel 4 más de la escala de dolor, siendo el nivel 4 el nivel máximo de dolor en la escala de dolor por picadura de insectos, por lo que la picadura de la hormiga bala es una de las picaduras más dolorosas del mundo, clasificada por el entomólogo estadounidense Justin Smith en el nivel 4 más como el máximo de dolor causado por la picadura de un insecto, según Justin Smith que se sometió a las picaduras de muchos insectos para clasificarlos por escala de dolor, y que asegura que el dolor de la picadura de la hormiga bala es similar a caminar sobre carbón en llamas con un clavo de 3 pulgadas incrustado en el talón, mientras que otras víctimas que han sufrido su dolorosa picadura aseguran que el dolor causado por su picadura es similar a recibir un disparo, en cuanto a su veneno, el veneno de la hormiga bala contiene un péptido neurotóxico paralizante llamado poneratoxina, que provoca en su víctima principalmente un edema, provocando una retención de líquidos en su víctima, también provoca en su víctima taquicardia, eritema, escalofría o sudoración, y en casos graves de envenenamiento su veneno puede provocar una parálisis respiratoria en su víctima, que en casos graves puede conducir a la víctima a la muerte, y en cuanto a su hábitat la hormiga bala, se encuentra principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Costa Rica, y en la península Yucatán.